La campaña de Kamala Harris ganó un respaldo de peso. La cantante estadounidense Taylor Swift anunció su apoyo a la candidata demócrata para las presidenciales de noviembre en su país frente al republicano Donald Trump. Minutos después del primer debate televisado entre ambos candidatos, la estrella del pop publicó en Instagram, «Votaré por Kamala Harris porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda». La cantante definió a Harris como una líder talentosa y de mano firme, y añadió que cree que se puede conseguir mucho más en el país bajo la guía de la calma en vez del caos. Swift elogió además al candidato a vicepresidente de Harris, Tim Walz, por defender durante décadas los derechos LGTBQ+, la fertilización in vitro y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. El texto va acompañado de una foto de la cantante con un gato y firmado como «Señora de los gatos sin hijos» en un gesto sarcástico hacia el insulto formulado por el candidato a la vicepresidencia por el partido republicano J.D. Vance, quien describió de esa forma a Kamala Harris. Donald Trump no tardó en reaccionar al mensaje de la cantante. Dijo que no es un fan de Taylor Swift, a quien catalogó de persona muy liberal que parece que siempre respalda a los demócratas. Advirtió además que el artista probablemente pagará su decisión con sus ventas en el mercado. Hasta ahora Swift había mantenido silencio sobre las elecciones, pese a que muchos de sus seguidores habían comenzado el movimiento de Swifties por Kamala, que ya recaudó más de 150.000 dólares para la demócrata. La cantante, de 34 años, explicó que el hecho de descubrir imágenes generadas por inteligencia artificial en las que aparecía respaldando a Trump la empujaron a pronunciarse.